Hola, espero que estén muy bien. Hoy hablaremos de una serie que tiene una premisa bastante interesante a pesar de que es de Disney. Por supuesto hablo de Percy Jackson y los dioses del Olimpo. La pregunta es, ¿realmente estará a la altura? Bueno, pónganse cómodos porque comenzamos. En esta historia vamos a seguir a Percy Jackson, quien es el protagonista y que tiene 12 años. Podemos darnos cuenta que posee muchas dificultades para concentrarse en clase debido a su propensión a soñar despierto. Él ve cosas sobrenaturales. A lo largo de su estancia en la escuela, la madre de Percy le ha inculcado un profundo aprecio por la mitología griega. Percy tiene que visitar a su consejero en la escuela con regularidad debido a sus constantes visiones inesperadas. A pesar de que relata lo que ve, su consejero cree que todo es imaginario. También conoceremos al único amigo de Percy en la escuela, Ruber. Y como ambos son reservados y ridiculizados en la escuela por ser diferentes, se llevan bien. Como parte de su viaje escolar, Percy y sus compañeros van al Museo Metropolitano de Arte. Aquí su madre le revela que le puso el nombre de Percy inspirado en Perseo. Además, un extraño señor le entrega un bolígrafo, advirtiéndole que le servirá para más adelante. Mientras continúan su viaje, una niña molesta a Gruber. Como consecuencia de sus habilidades mágicas aún sin explorar, Percy termina empujando a la niña a una fuente de agua mientras intenta ayudarla. En ese momento, una mujer sobrenatural llamada Señora Dots se transforma inesperadamente y lo ataca. Extrañamente, se da cuenta que él es la única persona que puede ver a la mujer y se salva de ser atacado gracias al bolígrafo. Sin embargo, esto no es lo único extraño, pues más adelante Percy también se da cuenta que ha estado viendo un minotauro. Sin embargo, él concluye que solo es su imaginación y lo ignora. Tras esto, Percy sería expulsado de la academia por agredir a otro estudiante. El señor Brunner, el maestro de Percy, tiene una idea de sus habilidades y le advierte que su camino no será fácil. En Manhattan, Percy visita a su padrastro y a su madre. Aquí claramente nos podemos dar cuenta que este sujeto es su padrastro, Gabe, y tienen una relación complicada. Poco después, Sally, la madre de Percy, les propone visitar su cabaña en Montauk. Al llegar a la cabaña, Sally le cuenta a Percy que es mestizo, revelándole que todos los cuentos que ella le contó sobre la mitología griega son reales. Ella continúa con su revelación aún más impactante, diciéndole que tuvo una aventura con su padre en la cabaña, quien en realidad es un dios, lo que convierte a Percy en un mestizo, en un semidios. Al principio, a Percy le cuesta creerle a su madre. Es más, duda de todo lo que le dice. Sin embargo, en ese momento aparece su amigo Gruber, y en este punto es visible notablemente que es una cabra de la cintura para abajo. Después de presentarse como un sátiro, Gruber procede afirmando que se le ha encomendado el deber de proteger a Percy. Además, le informa que debe dirigirse al campamento para garantizar su seguridad. De camino al campamento, un minotauro aparece implacablemente, atacando al coche de Sally. Hay una lucha brutal aquí contra el mitológico ser, pero al final, Sally se sacrifica para salvar a Percy, distrayendo al minotauro, pues los humanos no pueden ingresar al campamento. Aún así, empieza una brutal pelea otra vez. Percy Jackson enfrenta al minotauro, un paralelismo entre un niño y una bestia. Por un momento parece que el minotauro terminará con su vida. Sin embargo, con su propio cuerno logra matarlo, y ahora sí Percy puede ir al campamento. Cuando llega, la situación cambia. Aquí recupera la conciencia y Quirón le da la bienvenida, diciéndole que lo estaban esperando. Tras esto, Percy conoce a un hombre que luego es identificado como Dionisio, el dios. Y para localizar a su padre biológico, Percy se acerca a él y le pide ayuda. En un esfuerzo por conseguir alcohol, porque Dionisio es el dios del vino, se hace pasar por el padre de Percy. Pero en ese momento llega Quirón, justo a tiempo para decirle a Percy la verdad, que Dionisio no es su padre, antes de que Percy vaya a buscar algo de alcohol para él. Tras esto, Quirón le brinda a Percy una descripción general de la vida en el campamento. Le dice que tiene que esperar a que su padre lo reclame como su hijo. Mientras tanto, recibe instrucciones de permanecer en el campamento de los semidioses no reclamados, con los hijos de Hermes, hasta que llegue ese momento. Mientras está en el campamento de Hermes, Percy se hace amigo de Luke, quien lo trata con la mayor amabilidad posible. Luke se ofrece amablemente a ayudar a Percy a descubrir sus puntos fuertes. Annabeth, que es la hermana de Luke, observa de cerca a Percy. Por alguna razón, Annabeth se pregunta si Percy es el semidios que Quirón dijo que guiaría hacia su destino, pues hay una profecía de que un semidios lo cambiaría todo. Con su sombrero de invisibilidad puesto, Annabeth acompaña a Percy al evento del abanderado. Luego vemos a la hija de Ares, Clarissa, presionando a Percy para que admita que es un fraude. Clarissa y dos bullies adicionales atacan a Percy a la luz de esto. En realidad, Annabeth lo había dejado para probar sus habilidades. Aún así, Percy logra salir vivo de esta situación, y enseguida es arrojado al agua, donde Poseidón reclama a Percy como su propio hijo durante esta pelea. Y vemos como las heridas que le hicieron en la pelea se curan con el agua. Tras esto, Quirón y Dionisio le dicen a Percy que va a estallar una guerra brutal en el Monte Olimpo, y continúa revelando que Zeus afirma que Percy le ha robado su rayo. Zeus ahora ha declarado la guerra a Poseidón, ya que Percy es su hijo. Percy les dice a Quirón y Dionisio que no se robó nada, sin embargo le explican que no le queda más remedio que detener esta guerra. Dada la continua lucha por el poder entre los tres hermanos, Quirón y Dionisio le dicen a Percy que Hades, el dios del inframundo, podría haber robado el rayo. Al principio Percy no está dispuesto a ayudar a Poseidón a poner fin a la guerra. Sin embargo, Groover hace una revelación aún más importante, diciéndole a Percy que su madre está con Hades y que ella no murió el otro día con el Minotauro. Esta información Dionisio y Quirón ya la sabían, solo que no se lo dijeron. Tras estos acontecimientos, Percy visita al oráculo de Delfos en el campamento mestizo. En esta sección, el oráculo se le aparece como su padrastro y le entrega la profecía, advirtiéndole que su amigo lo traicionará en esta misión. A pesar de todas las advertencias, Percy decide llevarse a Groover y a Annabeth en su búsqueda. A pesar de que Luke también era una opción, Percy descubre lo que le pasó a Thalía cuando abandonan el campamento mestizo. Además, se entera de que Groover ayudó a Thalía, Annabeth y Luke durante su viaje al campamento. Resulta que después de que Thalía se enfrentara a los terroríficos monstruos, Zeus la transformó en un árbol para honrar su valentía y heroísmo. Como árbol, Thalía protege el campamento mestizo del peligro. Annabeth se hace cargo del grupo de inmediato mientras emprenden su búsqueda. Esto frustra a Percy, quien luego intenta convencer a Groover de su lado. Sin embargo, Groover intenta poner fin a sus disputas porque no le gustan los enfrentamientos. Los tres pronto son atacados por furias mientras viajan en un autobús. Con entusiasmo, esta enemiga exige que Annabeth le entregue a Percy para poder entregárselo a Lades. Sin embargo, los tres logran evadir las furias cuando Annabeth se niega a traicionar a Percy. Tras esto, van por un bosque. Se dice que este misterioso vendrá a distancia a los seres monstruosos. Pronto entran en el emporio de los gnomos del jardín de Medusa. Después de inhalar, el delicioso aroma de las comidas recién preparadas. Además, en este momento también nos damos cuenta que les persigue una furia. Pero esta, sin embargo, se detiene en la puerta por miedo a Medusa, pues esta petrificaría a cualquiera con solo una mirada. Tras esto, Medusa les extiende una invitación a los tres para que se unan a ella a comer. Aprendemos la historia de fondo de Medusa. Cuando los tres entran a su casa, se siente responsable de ayudar a Percy ya que, según sabemos, tanto Poseidón como Atenea también maltrataron a su madre e intenta que Percy traicione a sus amigos. Sin embargo, el trío colabora y decapita con éxito a Medusa, descubriendo que debajo de su casa habían cientos de personas petrificadas. Tras derrotarla, utilizan su cabeza para convertir a una furia en piedra. Ahora sí, los tres amigos deciden enviar la cabeza de Medusa al Olimpo para ser sacrificada a los dioses, y los tres pronto se vuelven más cercanos, pues Percy pensaba que lo iban a traicionar. Pero finalmente, al parecer, todos se mantuvieron leales, al menos por ahora. Pero hay algo aún más importante. Somos testigos de cómo Hermes transporta la cabeza de Medusa a la cima del Empire State Building, que se supone que es el Olimpo en el entorno contemporáneo. Ahora vamos a hacer un flashback a una línea de tiempo pasada, donde Sally Jackson, la madre de Percy, lo lleva a una piscina para enseñarle a nadar. Preocupada por no mantener a Percy a salvo en el futuro, Sally lo insta a aprender a nadar cuando él expresa renuencia a aprender. Tras esto, Percy le pide a su madre que respire, como ella misma le dice que lo haga cuando está preocupado. Ahora regresamos a la línea de tiempo actual. El trío viaja en un tren hacia el inframundo para completar su misión. Percy y Annabeth ahora están conversando mientras Gruber duerme profundamente. Además, en un nacimiento inusual, los pensamientos de Athena dieron a luz a Annabeth y la entregaron a su padre biológico, como le revela a Percy. Ella continúa diciéndole que al principio la trataron justamente. Sin embargo, cuando su padre encontró pareja y tuvo sus propios hijos con ella, ella se convirtió en una carga aún mayor para su madrastra. Como consecuencia, se alejó de su casa cuando era muy joven y llegó al campamento mestizo. A la mañana siguiente, el trío se enfrenta a otro obstáculo mientras son perseguidos por la madre de los monstruos, Echidna, y su monstruo mascota, nada peligroso, llamado Quimera. A pesar de los mejores esfuerzos del trío, Echidna y Quimera continúan persiguiéndolos incluso después de que se bajan del tren, pues el trío hasta fue arrestado. Finalmente los tres llegan a Sid Lewis. Annabeth escolta a Gruber y Percy al templo de Atenas, donde pueden buscar refugio de Quimera y Echidna. Cuando Gruber ve que la gente está siendo dura con los animales, se pone furioso, pues él es un sátiro, y siente un fuerte ascendido de responsabilidad personal al respecto. Poco después, Echidna y Quimera obtienen la bendición de Atenea y entran al pueblo. Resulta que Atenea no está contenta con Annabeth por enviar la cabeza de Medusa al monte Olimpo. Como consecuencia, expresa su enojo dejando que Echidna y su Quimera entren al templo. Al mismo tiempo, el trío se dirige a la cima de este lugar. En esta sección, Percy se mete en problemas al pedirles a Annabeth y a Gruber que se dirijan al inframundo, mientras él se enfrenta a Echidna y Quimera. Sin embargo, Percy no puede luchar heroicamente debido a las heridas que sufrió en el ataque en el tren, y aunque lo intentan curar con agua, es inútil. Tras esto, Echidna y Quimera lo empujan hacia abajo desde el templo, haciéndolo caer desde una gran altura. No obstante, una ola de Poseidón transporta a Percy al río Mississippi, y aunque él cree que se va a ahogar, una ninfa visita a Percy mientras se ahoga, pidiéndole que respire. Además, Percy, por fin después de tanto tiempo, decide confiar, dándose cuenta que puede respirar bajo el agua gracias a Poseidón. Todo mientras, la ninfa le asegura a Percy que su padre está muy orgulloso de él, y lo cuida desde lo más profundo. A pesar de la gran caída, Annabeth y Gruber tienen la esperanza de que Percy todavía esté con vida. En ese momento, tres mujeres sentadas cerca del templo de Atenas captan la atención de Annabeth. En este punto, Gruber la arrastra para encontrar a Percy, a quien vemos emerger del agua tan pronto como ve a Annabeth y Gruber acercarse a la cubierta. Ahora que sabe que Percy está vivo, Annabeth lo abraza. Reencontrarse con su amigo también le brinda a Gruber una inmensa alegría. Tras esto, le dicen a Percy que la policía los está persiguiendo, debido al incidente en el arco. En consecuencia, deducen que no hay trenes ni autobuses que los lleven al inframundo. El trío trata de dirigirse al inframundo, sin embargo, se refugian debajo de un puente tan pronto como hoy en una motocicleta. Ahora Annabeth les dice a Percy y Gruber que vio a Tropez, uno de los tres destinos, cortar un hilo que representa la red de la vida. En consecuencia, cree que uno de ellos va a fallecer en breve. En ese momento, el motociclista los llamó. Descubren rápidamente que el hombre no es otro que Ares, el dios de la guerra. Ares se ofrece a ayudarlos a entrar al inframundo, no sin antes insistir en que se reúnan con él en un restaurante cercano antes de seguir adelante apresuradamente. Los tres finalmente llegan al restaurante, donde ven a Ares. Tras esto, Ares les dice que la policía está detrás de Percy mostrándoles un video del padrastro acusándolo de ser malvado. Su siguiente paso es ofrecer su ayuda para llegar al inframundo, pero solo si pueden recuperar su escudo de un parque de diversiones. Además, solicita que Gruber se quede como garantía, mientras Percy y Annabeth continúan con la tarea. En el momento en que Annabeth y Percy ponen un pie en el parque de diversiones, inmediatamente se dan cuenta de que no es un parque de diversiones típico, pues en este lugar, Hephaesto, el dios de la habilidad y la artesanía, es el responsable de la brillante construcción del parque de atracciones. En este parque, Annabeth y Percy también descubren que Ares pudo haber tenido una aventura con la esposa de Hephaesto, Afrodita, y por eso es posible que Hephaesto lo sorprendiera con las manos en la masa. Por lo tanto, Ares quizá haya olvidado su escudo en este lugar, por lo que les pidió que lo recuperen. Después de navegar por el túnel del amor, Annabeth y Percy encuentran el escudo de Ares, pero para obtenerlo, habrá que hacer un sacrificio. Aquí enfrentan un dilema, esto se debe a que recuerdan la historia de Hephaesto sobre cómo mantuvo cautiva a Hera en el trono dorado, y solo la liberó cuando recibió a Afrodita, quien más tarde se convertiría en su esposa. Pero la diosa del amor no le sería fiel, pues culo grande no te lo comes solo. Mientras tanto, en el restaurante, Gruber intenta descubrir quién robó el rayo manipulando a Ares. Al parecer, logra sacarle la verdad a Ares aprovechando su frustración con Atenea. En el parque de diversiones, Percy, obstinadamente, da su vida por la búsqueda, pero le ruega a Annabeth que continúe sin él, y luego le eche una mano cuando regrese, pues si se siente en el trono de oro, nunca más podrá levantarse. Aún así, Annabeth está decidida a ayudar a su amigo Percy y trabaja incansablemente para encontrar una solución. En este punto, aparece Hephaesto, y le muestra a Annabeth el camino para irse. Sin embargo, el apoyo inquebrantable de Annabeth a su amigo eventualmente mueve a Hephaesto a liberar a Percy. Tras esto, Percy y Annabeth regresan rápidamente al restaurante, posteriormente devolviéndole el escudo a Ares. Como prometió, Ares los carga a los tres en un camión de ganado y les dice que se dirige a Las Vegas. Además, les asegura que conocerán a Hermes, y si tienen suerte los llevará a Los Ángeles. El trío aborda el vehículo, aunque no están seguros en este punto de que Ares los esté guiando correctamente. Pero aún más importante, Gruber revela que ha descubierto quién se robó el rayo de Zeus. Mientras viajan en el camión de ganado, Percy experimenta un sueño aterrador en el que una entidad desconocida está hablando con el maestro ladrón de cerrojos. Todo nos continúa sugiriendo un enfrentamiento mortal entre Zeus y Poseidón. Pero ese no es el objetivo final, sino hay algo aún más siniestro. Poco después, Percy, aterrorizado, se despierta, pero oculta la verdad a Gruber y Annabeth. La siguiente escena muestra a Percy y Annabeth convocando a la diosa del arco Iris con la ayuda de un dracma. Continúan solicitando una puerta de enlace para hablar con Quirón en su oficina, pero terminan encontrando a Luke. Continúan diciéndole que creen que la hija de Ares, Clarissa, robó el rayo antes del anuncio de Percy de que se reunirán con Hermes en Las Vegas. Annabeth corta la entrada debido a la problemática relación de Luke con su padre Hermes. Poco después, los tres se bajan del camión de ganado y Gruber, siendo un sátiro, ayuda a liberar a los animales. Como consecuencia, se ve a los animales deambulando en medio de la carretera. Tras esto, Annabeth ve Lotus Casino, donde Ares dijo que Hermes estará presente. Todos siguen ese camino después de eso. Al llegar al casino, Annabeth advierte a Percy y Gruber que no coman nada, ya que existe un mito asociado con las semillas de loto, que te inducen el olvido. Cuenta la leyenda que después de comer una semilla de loto, Odisea perdió todo sentido del tiempo y del espacio. Luego, los tres deciden separarse para encontrar a Hermes. Como Percy nunca ha visto a Hermes, él y Annabeth van juntos, mientras que Gruber toma una dirección diferente. Mientras Percy y Annabeth buscan a Hermes, ella le cuenta sobre la relación de Gruber con este dios. Mientras tanto, Gruber se encuentra con Augustus, un sátiro, quien convence a Gruber para que busque a Pan en el casino con él. Mientras esto sucede, Gruber termina olvidándose de todo, a causa de la flor de loto, incluido el por qué estaba allí, con quién estaba y la tarea que tenía entre manos. Por otro lado, Annabeth y Percy encuentran a Hermes. Quieren su ayuda para acceder al inframundo. Sin embargo, Hermes se niega a echarles una mano, ya que, como señala, las cosas solo empeoran cada vez que él interviene. Sin embargo, Annabeth logra robar las llaves de su vehículo, que puede transportarlos al inframundo. También se llevan a Gruber con ellos, quien ni siquiera recuerda a sus amigos ni por qué estaba allí. Lo ha olvidado todo. A pesar de todo, descubren instrucciones dejadas por Hermes en el vehículo que toman. Tras esto llegan hasta California, a pesar de que Percy no sabía conducir, donde terminan extrañamente en una playa iluminada por la luna. En este punto, Percy entra al agua para reencontrarse con Poseidón. Sin embargo, una Nereida se le acerca entregándole un mensaje de su padre, donde Poseidón le dice a Percy que abandone su misión, ya que la guerra es inevitable en este punto. Sin embargo, Percy le dice a la Nereida que los riesgos superan a los de la guerra, y debe completar la misión. Por ello, Nereida le otorga cuatro orbes a Percy para que pueda abandonar el inframundo, al presenciar su determinación. Tras esto, Percy visita la tienda de colchones dirigida por Procrustes, el malvado hijo de Poseidón y el hermanastro de Percy. Procrustes, también conocido como Krusty, es el encargado de custodiar la puerta del inframundo, que se encuentra dentro de la tienda de colchones. Cuando Percy se acerca a Krusty, intenta persuadirlo para que se relaje en uno de sus colchones, pero Percy se da cuenta de la estratagema y decide empujar a Krusty sobre el colchón. Tras esto, el colchón rodea a Krusty, atrapándolo en su lugar. Anamed y Gruber también aparecen en este punto, y los tres usan el portal de la tienda de colchones para descender hasta el inframundo. Como era de esperar, el inframundo tiene una atmósfera extremadamente escalofriante y triste, y aquí se encuentran con Quirón, una figura que se parece a Grim River. Como los tres aún no están muertos, ordena al legendario perro de tres cabezas, que vio Can Cerbero, por supuesto hablo de Cerberus, que los ataque. Los tres son perseguidos por Cerberus durante mucho tiempo, así incluso parece que van a ser comidos. Al final, Gruber pierde su orbe, y Anabeth debe usar el orbe de Poseidón para escapar del inframundo. Después de esto, Percy y Gruber llegan a un lugar parecido a un desierto. En este punto, Cerberus deja de perseguirlos. Sin embargo, las cosas van mal para Gruber cuando sus zapatillas voladoras lo arrastran hacia el mar. Sin embargo, Percy usa su espada para salvarlo. Tras esto, Percy descubre el rayo maestro robado que pertenece a Zeus en su mochila, dado que Ares le había dado a Percy el bolso en St. Louis. Los dos razonan que Hades es el culpable. Sin embargo, todavía les queda una tarea más que cumplir. Percy debe encontrar a su madre. Tras esto, Percy y Gruber se dirigen al inframundo para encontrarse con Hades. Hades finalmente lo saluda, ofreciéndoles una bebida y comida. Sin embargo, Percy se lanza directamente a preguntarle sobre su madre. Y para hacerlo aún más escalofriante, Hades se lleva a Percy con ella, a quien ha convertido en oro. Mientras Percy localiza su yelmo de oscuridad, estará dispuesto a echar una mano. Continúa explicando que fue robado el mismo día en que robaron el rayo maestro de Zeus. Cuando Percy finalmente reúne las pistas, se da cuenta de que el rayo fue robado por Cronos, el titán, dios del mal y del tiempo, quien también es el padre de todos los dioses. Luego, como Cronos podría usar el rayo para iniciar una guerra, Hades lo quiso para sí mismo, y propone un nuevo trato, diciendo que protegerá a Gruber, la madre de Percy, y a Percy a cambio del rayo maestro. Sin embargo, Percy se da cuenta de que está mal traicionar a Zeus y se niega. En este punto de la crónica, Percy y Gruber toman sus orbes y dejan atrás a Hades, dirigiéndose a una playa. También vislumbramos un incidente del pasado que poco a poco va cobrando vida. Como Percy es considerado peculiar, su madre es Sally, lo trasladará a una nueva escuela cuando aún es muy joven. Para ayudarlo a comprenderlo, lleva un café antes de despedirlo. Sin embargo, mientras Percy estaba deprimido, se ve a Sally conversando con Poseidón. Ella le pide que se muestre a Percy. Sin embargo, él asegura que eventualmente lo hará, una vez que tenga una idea firme de su identidad y de su lugar en el mundo. Después de llegar a la playa, Percy y Gruber se alegran de ver a Annabeth, esperándolos. Pero algo más pasa, pues Percy ve a Hades acercándose a él. Antes de esto, vemos brevemente a Luke y Percy participando en una sesión de entrenamiento. Se ve a Luke enseñándole a Percy los fundamentos de la guerra, los enfoques y el manejo de la espada. Aquí le enseña a Percy las reglas de la batalla, lo cual es un consejo muy práctico para este momento. Durante su pelea con Ares en la playa, en la línea de tiempo actual, Percy intenta emplear esta estrategia. Sin embargo, durante la pelea, Ares se comporta con bastante arrogancia, y claramente parece que va a ganar. El rayo de Zeus y el yelmo de Hades están en juego en una apuesta entre ambos. El que saque sangre primero gana. ¿Quién ganará esta apuesta? Bueno, Percy usa el mar a su favor durante el ataque de Ares, haciéndolo caer de rodillas. Tras esto, Ares le dice a Percy que se ha ganado a un enemigo por el resto de su vida, y desaparece, dejando el yelmo de Hades a su paso. Una vez que Percy vence a Ares, ve una cabaña junto al mar. Después de entrar a la cabaña, encuentra a Alecto, quien ha venido a reclamar el manto de Hades. Percy le devuelve el yelmo, diciéndole a Hades que espera que cumpla con su parte del trato al devolverle a su madre, Sally. La pregunta es, ¿Percy le devuelve el rayo a Zeus? Después de esto, Percy emprende su segunda misión, que es devolver el rayo a Zeus visitando el monte Olimpo. Además, Percy le dice a Zeus que Cronos, su padre, había tomado su rayo maestro, y había comenzado a prepararse para la guerra. Sin embargo, Zeus se ofende cuando Percy menciona el hecho de que su familia no es muy unida y puede abandonarlo en cualquier momento. Hay otra pregunta que surge en esta parte final. ¿Percy conoce a su padre Poseidón? Bueno, Poseidón aparece en el último minuto para salvar a Percy de un rápido ataque de Zeus, y después de un breve momento de tensión. Y luego de que Poseidón tranquilice a Zeus, los dioses se unen como familia para hablar sobre la guerra inminente. Tras esto, Zeus se da la vuelta y se aleja. La siguiente escena es conmovedor entre Percy y Poseidón. Al final, Percy le pregunta a Poseidón si su madre, Sally, apareció alguna vez en sus sueños. Pero en lugar de dar una respuesta directa, Poseidón le lanza un orbe y le indica que viaje de regreso al campamento mestizo. Después del regreso de Percy al campamento, Annabeth lo abraza con fuerza. Después de ver a Clarissa, Annabeth y Luke le aconsejan a Percy que se ocupe del asunto una vez que tenga pruebas en su contra. Después de un tiempo separados, Percy finalmente junta las piezas del rompecabezas, y reconoce que Luke lo traicionó. Después de reflexionar un poco, se da cuenta de que los zapatos voladores que le dio Luke casi envían a Gruber volando hacia Cronos al Tártaro. Además de eso, Luke intenta ganarse a Percy para que puedan unir fuerzas con Ares y Cronos. Sin embargo, Percy no tiene interés en involucrarse en nada de esto. Posteriormente, Luke quita su espada y crea una puerta de entrada, lo que permite a Percy y a él mismo escapar del campamento. Sin embargo, justo a tiempo llega Annabeth y Luke, revelándose como el perraero ladrón del rayo, escapa a través del portal. Tras esto, vemos a Percy preparándose para regresar y ver si Hades le ha devuelto a su madre. Mientras se prepara para partir, visita a Cronos y Dionisio, y también a Gruber y Annabeth debajo del árbol de Thalia. Nos enteramos de que Annabeth está visitando a su padre en Nueva York. Mientras tanto, Gruber está preparado para buscar a Pan, ahora que tiene su licencia oficial de búsqueda. Tras esto, todos acuerdan reunirse bajo el árbol de Thalia el próximo año al mismo tiempo. Pero aquí surge una pregunta, ¿Percy se reencuentra con su madre? Bueno, cuando el último episodio llega a su fin, Sally interrumpe el sueño de Percy sobre Cronos, y nuestro protagonista se sincera sobre sus sentimientos por su madre, mostrando menos miedo a sus sueños. Lo bueno es que ella ahora está en el mundo de los vivos. Hay un giro aún más interesante antes de finalizar, aunque me pareció gracioso, pues Gabe, el padrastro, recibe un misterioso envío de los dioses para su remitente Percy. Este curioso abre la caja, pero esta traía una gran sorpresa, la cabeza de Medusa, que lo petrifica inexorablemente, finalizando así con esta primera temporada de Percy Jackson. ¿Te gustó esta serie? ¿No te gustó? ¿Te pareció un meh? Bueno, házmelo saber en la caja de comentarios. Ahora sí, nos vemos en la próxima.